Y pues bueno antes de comenzar el video quiero explicarles como se instala la textura Ya que el link que les dejaré en la descripción los manda lo que es el post del creador que es Mauricio Mena Y pues bueno este post tiene lo que es un APK Y bueno les voy a enseñar como se instala con el nuevo método que les traje del APK que pueden ya seleccionar texturas Simplemente van a tener dos opciones, pueden descargar directamente el APK de Mauricio y lo pueden instalar Igual si les funciona pues no hay problema Pero si quieren usar el método de lo que es el menú de texturas que es pues más cómodo Simplemente van a agarrar lo que es el APK Lo vamos a seleccionar, lo vamos a renombrar Vamos a ponerle .zip Ok Vamos a abrirlo con S-File Explorer, con S-Zip Viewer Y vamos a darle en Extraer Ok Y pues bueno una vez que lo extraen va a quedar una carpeta llamada Smoothie TP Adentro están todos los que son los archivos de la textura Vamos a ir a Sets, donde dice Resource Pack Y en esta carpeta llamada Vanilla va a estar lo que es la textura pues de Smoothie Vamos a darle en Cortar Y vamos a ir a nuestra raíz de la memoria En mi caso es 0 Así se llama la carpeta, no sé por qué Vamos a ir a la carpeta de Games Con .mojang Resource Pack Y aquí la vamos a pegar Ahí ya no importa el nombre que le pongan Igual cuando abran Minecraft les va a aparecer Vamos a ir a la selección de texturas Personalizar Y como pueden ver aquí se llama Vanilla Porque pues no le cambiamos el nombre en el icono Pero es esta que está aquí La vamos a seleccionar Vamos para atrás Y como pueden ver acá está la textura Y que rollo amigos de Youtube acá Mostro de hoy estamos en un video más De Minecraft Poke Edition 0.15.0 Y en esta ocasión les voy a traer lo que es La primera textura por así decirlo Completa para 0.15 Ya que bueno como sabrán han salido varias Pero que pues nada más portean los bloques o los objetos Como en el caso que le hice yo para la prueba de Faithful Pero bueno esta que se llama Smoothie Que fue porteada por Mauricio Mena Dejaré su canal Y lo que es el post de descarga en la descripción Y pues bueno déjenme la bajo porque ese gato está muy escandaloso Y pues bueno esta textura Como les comento es la primera textura que trae Lo que son los botones modificados Al igual que pues los bloques, los mobs Pues bueno por acá tenemos lo que son los bloques Las lanas y demás Esta textura es 16x16 Así que no va a tener problemas ni bugs En cuanto a poner objetos en los cuadros ni nada de eso También cabe mencionar que los mobs nuevos No traen textura por el momento Pero la interfaz está modificada Y este también como les comento pues todos los bloques Están sin ningún problema Están tan de checado Y pues es una textura bastante chida Que como les comento creo que si la primera persona No sé si ha habido más Si hay más Y algún portero de texturas que me esté viendo Tiene otra textura pues completa Pues me avisan Para yo saber aquí están los Creepers Y pues así poder traerles un video a ustedes Para saber que texturas están completas por el momento Porque como les digo yo nada más la Faithful La medio copié y pegué La porté a medias nada más para mostrarles en video Pero en sí no me he dedicado a hacer la interfaz Nada de eso porque la han tenido tiempo Entonces yo más que nada estoy esperando A los que sean porteadores Que hagan bien las cosas con tiempo Pues que las porteen Para que ustedes las puedan disfrutar Pues con la mejor calidad posible Y pues esta como les comento Tiene la interfaz Tiene ahí están algunos de los mobs Creo que si es la primera textura Que he visto ahorita Así como que con la interfaz El logo y todo eso Es más aquí están todos los animales Bueno en el caso de los caballos Y los lobos se quedan igual Las ovejas también se quedan igual Por acá tenemos una oveja disco De las del tutorial Y por acá tenemos los gatos Que también se quedan igual El golem de nieve Que se queda ahí de cabeza ¿También tiene textura? Sí, tiene textura Y pues bueno aquí está lo que es la calabaza Con su carita ador Pero bueno Acaba de mencionar que tiene dos opciones Esa textura Pueden instalarla directamente con el APK El creador de HomePost Donde descargan ustedes el APK con la Will 1 Y ya trae la textura puesta Ese APK trae todo lo que es la interfaz O sea todos los botones El menú principal El logo principal Todo lo trae modificado Pueden descargar ese APK E instalarlo Creo que es lo más completo Porque trae todo texturizado O pueden utilizar el método Que les enseñe para activar la pantalla de texturas Y pues con eso pueden también Sacar lo que es la carpeta de textura Y copiarla y pegarla ahí Igual creo que les dejé un tutorial Antes del video O después del video posiblemente Para quienes no sepan Para que saquen la textura del APK Y lo puedan utilizar Pues en cualquier Will Y pues si no quieren batallar Pues nada más instalen en el APK Y listo Van a tener toda la interfaz modificada Porque si usan mi método Pues nada más van a tener Lo que son los bloques Y los objetos modificados Y ya pues depende De cada quien como lo quiera hacer ¿No? Este Pero bueno Creo que sea todo por esto Si les haya gustado Dejen su like si les sirvió Y si les gustó Y también pues Como les comentaba Datos en la descripción El creador Twitter Todo el post Para que descarguen el APK Y pues nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y Bye